Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Abuelo, ¿cuál es tu película favorita? Pregúntale a la abuela. Abuela, ¿tienes miedo a morirte? A mi abuela se le escurre una lágrima. Yo me escurro con ella. Mi abuela tiene miedo a la muerte. Yo también. Conversaciones de una vida cotidiana. Conversaciones de vidas un poco de extraordinario y ya extraordinarias por ello. Este delicado, delicadísimo espectáculo que vamos a poder ver esta tarde en el pequeño teatro de San Sebastián de los Reyes, es Conservando Memoria. Es obra de Izaskun Fernández, que es autora, es codirectora, es intérprete, es parte del patio de esta compañía de teatro. Que se fijan esas cosas cotidianas, tan cotidianas, que vamos a hablar con Izaskun ahora mismo que está en el autobús de camino a San Sebastián de los Reyes. Izaskun Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, vamos a cruzar los dedos si podemos entablar esta conversación perfectamente. ¿Qué tal, Izaskun? Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Me oye? Perfectamente, Izaskun, te escuchamos. Tú has dicho, a nosotros nos gusta siempre hablar de lo cotidiano en el patio de compañía de teatro, pues ¿por qué no hacer esta entrevista en el autobús? Estás viniendo para San Sebastián de los Reyes ahora mismo. Sí, exactamente. Estoy en el autobús llegando a Madrid y ahí coger el metro y a San Sebastián de los Reyes a montar al teatro. Ahí hemos quedado a las cuatro de la tarde. Bueno, vamos a hablar de este Conservando Memoria, que a mí me parece de una delicadeza y una belleza. Si tienen ocasión, vamos a intentar poder ver, mientras que charlamos, alguna imagen de este espectáculo, porque es de una belleza impresionante. Cuéntame, preséntame, ¿qué es Conservando Memoria? ¿Cómo surge? Bueno, pues Conservando Memoria es una piecita de teatro de objetos. Es una pieza muy pequeñita, de formato pequeño, muy íntimo. Y bueno, en verdad, lo que contamos con este espectáculo, pues somos dos en la compañía, ¿no? Julián y yo, que soy Izaskun, como bien me has presentado. Y lo que tratábamos los dos de buscar con este espectáculo fue, pues, acercar la vida de mis abuelos a los espectadores y también hablar un poco de todos los abuelos y abuelas, ¿no? De todas las personas. Es un homenaje a las personas a las que queremos y a las que muchas de ellas están, ya no están, otras ya no están. Bueno, eso es un poco Conservando Memoria. Celebrar la vida, hablar también de la muerte, de los recuerdos, embotarlos. Ahora que los abuelos han sido muchas veces los grandes olvidados, ¿no? Y que esta pandemia, lamentablemente, les ha puesto en esa primera línea, ¿no? Porque muchas veces parece que hasta que no faltan, no decimos, ay, qué lástima no haber mantenido esa conversación, no haberle preguntado por esto, por lo otro. Ese tipo de preguntas, ¿no? Son las que trasladas tú a esta obra. Sí, exactamente. Decir que, bueno, esta pieza es una pieza prepandemia, ¿no? De alguna manera, pues llamarla de alguna manera. Se gestó antes de que llegara todo esto. Pero sí, un poco empezamos a pensar en hacer Conservando Memoria por esto, ¿no? Porque mis abuelos, pues, como bien cuentan la obra y es casi un milagro, están vivos los cuatro, rondan los 92 años y de pronto, pues, yo sentí una urgencia, ¿no? Por hablar con ellas, hablar con ellos sobre cosas que igual, pues, nunca habíamos hablado, ¿no? De tocar temas que nunca habíamos tocado y de pronto, pues, saber que la muerte de forma natural está tan cerca, que ellos ya tienen una edad, pues, de repente yo tuve la urgencia, ¿no? De hablar con mis abuelas, con mis abuelos, preguntarles, pues, no sé, cosas muy sencillas, ¿no? Aparentemente que, no sé, desde cuál es su color favorito a que me contaran una historia triste y, bueno, pues con todas estas conversaciones, con todo este material, pues elaboramos el texto de Conservando Memoria. Claro, porque decías en la presentación, no hay nadie extraordinario en sus vidas y es precisamente eso lo que te resultó extraordinario, ¿no? Que querías mancharte las manos con pimentón, con azúcar, con sal. Estas imágenes que son tan sencillas, tan simples, pero que nos dejan como muy marcados, ¿verdad? Sí, lo que encontramos siempre es la anécdota un poco que resume el espíritu del espectáculo, ¿no? Que yo cuando elaboré estas preguntas a mis abuelos, cuando recogí un poco sus biografías, pues, me di cuenta de que no había nada extraordinario, ¿no? Yo buscaba grandes historias, ¿no? Pues, historias de migración o historias, no sé, extraordinarias, por decirlo de alguna manera. Y de pronto, pues, me encontré frente a cuatro personas que tenían unas vidas muy ordinarias, muy sencillas, muy simples, pero, bueno, por ello menos extraordinarias, ¿no? Y es la energía que intentamos captar, ¿no? En el espectáculo, el decir, bueno, son vidas sencillas, pero son extraordinarias también, ¿no? Es un homenaje a esas vidas, ¿no? Que comparten, pues, bueno, gran parte de la generación de nuestros abuelos, ¿no? Si nos están siguiendo a través de Facebook Live, ya están, ya pueden ver esas imágenes tan delicadas. Decían, quería conservar su memoria, embotarla. A nivel visual, es precioso, ¿no? Está muy cuidado este espectáculo. Bueno, pues, gracias, gracias. La gente que quiera ver el tráiler o que se acerque esta tarde a vernos ahí en directo, pues, podrá, ¿no?, ver un poco cómo hemos llevado a escena toda esta historia, ¿no? Bueno, una vez que estaban ya los recuerdos de los abuelos y de que ya teníamos un material con el que trabajar, venía la parte de cómo darle forma, ¿no?, de qué manera contar todo esto. Y, bueno, trabajamos siempre con objetos o con títeres o en la compañía, con cosas muy pequeñas, muy delicadas. Y teníamos desde hace años una idea pregrina de trabajar con botes de conserva, porque nos parecía muy poético el bote como objeto, ¿no? Y todo lo que encerraba el mundo de la conserva, ¿no?, de poder conservar algo eternamente, de poder cuidarlo, de poder embotarlo. Y de pronto nos pareció que esta era la vía, ¿no?, este era el modo de contar los recuerdos de mis abuelos, ¿no?, tratar de embotarlos. Y de pronto nos pareció que la conserva era un mundo que pertenece a nuestras abuelas, ¿no?, y a nuestros abuelos, que además, pues, define toda una generación, ¿no?, la conserva de alimentos en sí. Entonces, bueno, pues, hay una pequeña mesa que recuerda a una mesa que podría ser de una cocina o de donde nos sentamos alrededor a comer, que también es muy propio de mi familia, y un par de estanterías con botes de conserva, ¿no?, con objetos pequeñitos y, sobre todo, cosas que tienen que ver con el mundo de la conserva. Hay sal, hay azúcar, hay pimentón. Pues, de eso nos valemos o nos ayudamos para contar esta historia. Bueno, pues, una cita, pues, muy especial, muy bonita para todo tipo de públicos, para que los peques también, pues, sepan, ¿no?, esos recuerdos para... Yo creo que es precioso compartirlo y también invitar a que a todos aquellos que tienen la suerte de todavía tener a sus abuelos, ¿por qué no?, hacerse ese trabajo de sentarse y escucharles. Y preguntarle cómo ha hecho Izaskun y ya, dejar que fluya en su memoria y conservarla también un poquito en todos nosotros. A las ocho y media de la tarde, en el pequeño teatro de San Sebastián de los Reyes, conservando memoria. Izaskun Fernández, autora, codirectora e intérprete de este espectáculo, muchísimas gracias por habernos atendido, incluso así, ¿eh?, en el autocar, yo espero que a los demás viajeros nos hayan perdonado, y si a alguno les hemos interrumpido, lo sentimos. No, yo también espero que no haberles molestado mucho y si me están oyendo, pues, que se animen a venir a vernos algún día. Y, nada, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por tu cariño y, nada, ojalá nos veamos pronto. Seguro que sí, seguro que sí, Izaskun. Gracias y hasta pronto. Gracias, a ti. Adiós. Hasta luego.